Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Quiero alabarte más y más aún Quiero alabarte más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer Quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar mis manos a ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Encomendamos en esta Eucaristía a todos ustedes, queridos hermanos que nos escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales, por sus intenciones Oramos por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Y por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Oramos al Señor para que conceda la paz de Israel en Jerusalén En estos momentos donde parece que saltan todas las líneas Todos aquellos hilos de paz Que estaban en esta situación de guerra que se está viviendo Oramos por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo Y por los frutos de la gran noche de la luz Que se realizará en la instalación y estacionamiento del Radio Natividad El próximo 28 de octubre Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos Encomendamos la salud y la recuperación de la señora Rocío Ibarra Para que el Señor le dé mucha fortaleza A ella también y a toda su familia Por la salud de Noberto Tito Silva Emilce Guerrero, Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez También encomendamos al Señor en esta Eucaristía El eterno descanso de todos los fieles difuntos Encomendamos el eterno descanso del señor Justiniano García Pérez Quienes están realizando el novenario de haber partido la eternidad En su familia Le encomendamos a toda la familia que ha pasado por este momento de dolor Encomendamos al Señor el eterno descanso del Padre Stephen Harney Monseñor Roberto Arellano Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Miguel Ramírez Walter Alexander Vega Y por el eterno descanso De Luis Francisco Acevedo Liscano Que le encomiendan su familia Y por todas las benditas ánimas del purgatorio Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Padre lleno de amor que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Nínive, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, coordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre cenizas, y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal, e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida, y deje cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras, y como se convertían de su mala vida, cambió de parecer, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. Y María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Es la respuesta que hace el Señor ante esta petición, ante esta súplica que le hace Marta, María y Marta, amigos de Jesús que le reciben en su casa, cuando Jesús está entrando allí en aquel poblado. Y fue Marta la que recibió a Jesús en su casa. Y queridos hermanos, podamos nosotros considerar lo que nos dice el Evangelio para traer algunos puntos que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación de amor con Jesús. Este texto del Evangelio de Lucas, en algunos momentos, incluso en algunos escritos teológicos, parece colocar incluso en contraposición la vida contemplativa con la vida activa. Y incluso a veces una cierta tensión, como si hubiese allí una contraposición entre vida activa y vida contemplativa. Y podamos nosotros reflexionar que el Evangelio pues tiene para nosotros algunas características mucho más profundas para nuestro nivel espiritual, valorando la riqueza y la belleza que es tener en la iglesia la vida contemplativa, que es ese quehacer, ese vivir en esa presencia del Señor, el Señor que nos sigue regalando siempre fieles que se dedican a la vida contemplativa, en la cual es un signo precioso, escatológico de esa presencia del reino de los cielos ya aquí en la tierra. Pero el Evangelio inicia ya con algunas indicaciones. Es Marta que recibe a Jesús en su casa. Y ella tiene esta hermana que se llama María y se sienta a los pies de Jesús y se pone a escuchar su palabra. Es la actitud, queridos hermanos, que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida espiritual para llevar una auténtica vida de oración. Primero recibir a Jesús en nuestra casa, recibir en nuestra vida, en nuestro corazón constantemente y esto va ayudado de una escucha sincera a la palabra de Dios. Porque entre nosotros hay aspectos de nuestra vida que tienen que ver con Marta y que tienen que ver con María. Las dos las llevamos nosotros en nuestra reflexión, en nuestros quehaceres cotidianos. Lo importante es recibir a Jesús en nuestra casa y estar muy atento y escuchar la palabra de Dios porque sólo escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, podemos tener una vida espiritual auténtica. Rumear la palabra de Dios, entrar en contacto con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios con esa actitud que nos va a llevar a nosotros a esta vida de oración. Pero luego sí entramos en algunos detalles porque Marta se afanaba en diversos quehaceres. Es la actitud nuestra, queridos hermanos, cuando tenemos muchas cosas de qué hacer. Porque llevamos una vida muy intensa. Tenemos muchas cosas que hacer. Nos levantamos, corremos el desayuno, que hay que ir al trabajo, que hay que llevar los niños a la escuela, que hay que llevar el trabajo, una cosa, el calor que está haciendo todos estos días. Nos llevan en una actividad muy fuerte, constantemente. Hay muchas cosas. Además, pues todo el tiempo que tenemos que usar, que sin las redes sociales, que sin una cosa y otra, es decir, que tenemos muchas cosas que hacer. Y se nos puede perder a nosotros lo esencial, ese encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por aquellos afanes. Llevamos una vida afanada. Vamos corriendo para un lado y para el otro. Es más, la frase común que escuchamos es, no tenemos tiempo. Vamos corriendo para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque nos afanamos en los diversos quehaceres que tenemos. Y no aprovechamos lo que tenemos que hacer para también acercarnos a Jesús. Marta en estos quehaceres se da cuenta, se afana por esos diversos quehaceres que tiene, pero se acerca a Jesús. Nosotros, queridos hermanos, todos los quehaceres que tenemos que hacer todos los días, tienen que ser una oportunidad que se nos da también para acercarnos a Jesús. Cuando vamos a trabajar, qué bonito sería que nosotros encomendáramos ese trabajo al Señor. Que tenemos que hacerlo con amor, con dedicación, con responsabilidad. Es decir, los trabajos, el trabajo ordinario, los quehaceres ordinarios que nosotros tenemos que hacer, tenemos que encontrar también la presencia del Señor allí. Y esto lo vamos a hacer cuando llevamos una vida intensa de oración. porque transformamos también esa realidad que estamos realizando, el trabajo cotidiano de cada día, lo transformamos también en la oración. Hacemos oración con ello y por eso requiere más atención en lo que estamos haciendo, mucha más puntualidad, responsabilidad. Cuando llegue allí un poco el cansancio, lo ofrecemos al Señor. Cuando llegue incluso la tentación de la pereza, volvemos a recomenzar con la atención y la dedicación con la cual tenemos que hacer nuestro trabajo. Es decir, buscamos la forma de acercarnos a Jesús. Marta tiene esta valentía y se acerca a Jesús. Se acerca al Señor estando allí. Señor, y viene a decirle, no te has dado cuenta que mi hermano me ha dejado sola con todo el quehacer. Dile que me ayude. Aquí, queridos hermanos, es donde nosotros tenemos que buscar esa unidad de vida. Que hay momentos que necesitamos en nuestra jornada para estar un poco a solas con el Señor. Acercarnos a Jesús. Y acercándonos a Jesús, tenemos que tomar esa actitud de María, la cual se sienta a los pies de Jesús y se pone a escuchar la palabra de Dios. No podemos tener nuestras jornadas intensas con quehaceres y no tener espacios para la oración. Es necesario nosotros tener algunos espacios concretos para tener esa interioridad con el Señor, para escuchar su palabra, para vivir en ese encuentro personal con Jesús. Estar a sus pies y así escuchar la palabra de Dios. Dile que me ayude. Es la súplica de Marta que le hace a Jesús. Y es allí donde Jesús le responde, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Habría que preguntarnos cuáles son aquellas cosas que nos preocupan y que nos inquietan. Porque hay muchas cosas, situaciones, crisis, enfermedad, problemas, dificultades, crisis económicas. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos preocupan y que nos inquietan? Esas cosas que nos preocupan y que nos inquietan tienen que ser colocadas a los pies de Jesús. Tienen que ser colocadas siempre a la presencia del Señor. Siendo así que una sola cosa es necesaria. Que todas estas actividades, que nuestras preocupaciones, que nuestras inquietudes estén siempre en la presencia del Señor. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuál es la mejor parte? Esa presencia de nuestros quehaceres, de nuestras inquietudes en la presencia de Jesús. Porque si nos dejamos llevar por un ativismo, por toda una cantidad de rutinas todos los días, pero no tenemos esa vida de oración, esa vida de intimidad con el Señor para escuchar la palabra de Dios, pues terminamos en un cansancio. Siempre vamos a estar cansados. Siempre vamos a estar en el corre-corre, en esos quehaceres, en esos afanes que se nos pueden presentar. Pero nosotros estamos llamados a vivir en esa actitud de unidad de vida. Marta y María que se busca ese quehacer, esa vida espiritual. En nuestra vida sabemos que es necesario, es importante para nosotros. La mejor parte que debemos tener es esa intimidad con el Señor, esos espacios con el Señor. Y que nada ni nadie nos los quite. Porque nosotros es muy fácil si colocamos algunos espacios, algunos momentos para la oración. Y es muy fácil para nosotros quitarlos de por medio. ¿Por qué? Porque no es esencial. Así pasa, por ejemplo, cuando sabemos nosotros que la oración por excelencia, que es la Eucaristía, que vamos a orar al Señor, porque la Eucaristía es oración. Y vamos a estar allí un momento para escuchar su palabra, para vivir la oración de la Eucaristía. Y es muy fácil que pues llega una cosa y se nos quita, porque el uno y el otro y los quehaceres terminamos diciendo no tenemos tiempo. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros no sabemos que hay una sola cosa que es la mejor parte. Es ese momento de estar allí en la presencia del Señor, en lo cual nosotros recibimos esa gracia para poder hacer mucho mejor los quehaceres cotidianos. Para que nuestros afanes tengan siempre esa pausa de la oración, para que nuestra jornada esté entretejida, esté enlazada con esos puntos concretos de oración que unen toda la jornada y hacen que nuestra vida sea una unidad espiritual, en la cual no hay contraposición en lo que hacemos todos los días y la oración, sino transformamos las realidades ordinarias que hacemos en oración. Por eso, queridos hermanos, podamos nosotros permanecer siempre muy unidos al Señor, para mantener una unidad de vida constantemente en esa perseverancia, en la oración que nos pide el Señor en su palabra. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Oramos al Señor por los pastores de la Iglesia. Oramos por el Papa Francisco, por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, todos los sacerdotes, para que podamos siempre escuchar la palabra de Dios, tener tiempo para la oración, para ese encuentro con Jesús. Roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia local de San Cristóbal, que el próximo jueves celebrará sus 101 años, para que podamos renovar nuestra fe, nuestro compromiso de seguir siendo una Iglesia viva, que anuncia a nuestro Señor Jesucristo y se renueve cada vez más en espíritu y verdad. Roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común, roguemos al Señor. Por la paz ante tantos rumores de guerra, ante aquellas poblaciones que están sufriendo la calamidad de la guerra, para que se encuentren soluciones concretas y podamos tener una paz duradera, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, por quienes se unen a la oración a través de radionatividad, para que podamos mantener siempre la esperanza en el Señor y el consuelo en la escucha de su palabra, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, quienes hemos encomendado al inicio de la Eucaristía, benefactores, amigos, parientes, para que el Señor les conceda el descanso eterno y puedan ellos contemplar las maravillas celestiales, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que podamos siempre tener esa actitud de escucha de la palabra de Dios, tener una vida espiritual auténtica para enamorarnos cada vez más de Jesús, roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad estas súplicas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Amén. 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 Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dénse fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén La paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Milagro de amor tan infinito! ¡Milagro de amor tan infinito! En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. ¡Milagro de amor tan infinito! En que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. ¡Milagro de amor tan infinito! Oremos. Amén. 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 Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.